El Congreso de la República Dominicana Yo creo que muchos, mucha personalidad de tanto del ámbito social y político han extraído fondos de algunas empresas y otros del erario donde estos realmente creo que tanto los diputados como los senadores deben ya aprobar esa ley porque los robados en los gobiernos pasados y ¿por qué no? Se puede decir en el actual porque hay personas que han sido destituidas por algunos asuntos de mal manejo de fondos. En tal sentido la sociedad en sentido general debe empoderarse y exigirle tanto a los legisladores de la Cámara Baja como la Cámara Alta que se apruebe de una vez y por todas esta ley de dominio porque viene a recuperar los robados que tanto daño le ha hecho a esta sociedad y en sentido general pero más a fin y a fondo a esa parte de alimentación, vivienda, a esos hospitales que eso, ese dinero que se roban los políticos deja de llegar a esta necesidad y muchos niños y madres mueren en los hospitales porque entonces nosotros como dije anteriormente debemos ser capaces y responsables de exigirle tanto nosotros acá en San Francisco Macorí a nuestro diputado como a nuestro senador Franklin Romero aunque ya el presidente de la Cámara del Senado y el mismo presidente de la República dijo que la ley de extinción de dominio va. Y el ministro administrativo que es el presidente del PRM, Paliza, dijo esa ley va sí o sí y hoy el presidente convocó a legisladores del PRM al Palacio Nacional para hablar de ese tema. También el PLD ya bajó línea a sus legisladores para aprobarlo. Mentira de ello. Yo, mi mayor deseo es que sea retroactivo. A eso le tienen miedo mucha gente. Por eso no quieren la bancada peledeísta y la bancada de la FUPU. ¿De quién? De la FUPU. Fuerza del pueblo. Bueno. La FUPU. Usted me dice comunista tan ochado y yo me quedo tranquilo. Pero siga, siga. Pero no defienda a la FUPU. En tal sentido me gustaría que esta ley sea aprobada retroactiva. Porque retroactiva es que se puede ir a mirar para atrás. Claro, claro. A mirar para atrás. Pero violaría el principio fundamental de la Constitución. No violaría. No violaría el principio. Sí, el principio de irretratividad de la ley. No, no. El poder se usa o se deja. O si no, falta de voluntad política. La Constitución es la carta magna de un país. Y eso es lo... Oye, no hay ningún reglamento, normas, leyes que estén por encima de la Constitución. El Presidente. Un principio fundamental. El Presidente puede. No, el Presidente no está ni siquiera por encima de la Constitución. Entonces, ¿por qué ustedes en su momento, los peledeístas... Ya bien lo mencionaron a mí. Yo quiero decir por mí que tú eres. Yo. Pero permítame expresarme. Permítame expresarme, licenciado. El Presidente tiene su derecho, doctor. Pero él está en su espacio. Sí, sí. Dañino Medina. ¿Quién? Dañino Medina. ¿Coge ahí? La Constitución la violentó para un periodo más. Entonces, ahí sí se puede... ¿Y lo de qué hizo? ...violentar también. Entonces, por ahí es que yo digo, por ahí es que nosotros debemos exigirle también que esa ley sea retroactiva, porque la mafia del PLD nace en el primer gobierno de Leonel Fernández. Y ahí hay mucho dinero que recuperar de esa estructura mafiosa, vandálica y salteadora, como decía el abuelo. La Constitución pudiera ser reformada, estableciendo en ese hábito... El caso es que tú pides que aprueben esa ley. Bajo una excepción. Pero con esa cápita, que sea retroactiva.